¿Quién está aquí, Juliet? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Juliet? Mira. ¿Quién es? Mira, ¿quién es? Lucas. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó, Juliet? ¿Quién es? 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 Opa. ¿Quién es? Noía. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, ya, pon un masajito. ¿Blue? ¡Blue! ¡Blu! ¡Blu! ¡Claro! ¿El Lucas? Lucas No sé, visitas bebés